Hemos visto en el último mes robos masivos en diferentes centros comerciales en el área de la Bahía y quizás esto no lo frene a usted para ir de compras, pero ¿cómo hacerlo de manera precavida? Le recomiendo que ponga más atención de lo normal cuando usted ande de compras, esté vigilando a su alrededor, no se distraiga con aparatos electrónicos, mirando la pantalla de su teléfono, no saque mucho dinero donde las personas lo puedan ver. Es muy importante también de no dejar mochilas, bolsas o paquetes en la vista de su vehículo porque los criminales nunca paran de vigilar. El robo de paquetes también aumenta en esta época festiva, por lo que se recomienda lo siguiente. Unas compañías piden si quiere usted dejar información sobre dónde dejar el paquete, si atrás de una planta o al lado de la casa o con un vecino, eso se puede dar esas instrucciones. Otra es de que trate de tener a alguien en la casa, que alguien esté en la casa para poder agarrar el paquete al momento que llegue. Aparte de estas recomendaciones, la Oficina del Alguacil de San Francisco también alerta a la comunidad sobre llamadas telefónicas, pretendiendo ser de la entidad. Estas personas se comunican con alguien y les dicen que ellos no comparecieron en frente de un tribunal y deben de pagar una multa de mil dólares. Otros han informado que les dijeron que tenían orden de arresto y otros recibieron llamadas pidiendo información personal sobre un asunto legal muy grave. Y cuando alguien le está llamando, le está pidiendo esa información, el departamento de Aguacil de San Francisco les quiere recordar que nosotros nunca les vamos a llamar a pedirles que hagan un pago de una multa en lugar de un arresto. Si recibe esta llamada, no conteste. Y si lo hace, no establezca una conversación y cuelgue. Esto es en San Francisco, pero la criminalidad la hemos visto en varias ciudades del área de la Bahía. Y es muy importante que tome precauciones para no ser víctima de robo. Y por favor, reporte a la policía cualquier robo o intento de estafa. Les informó Arlen Fernández y esto fue una alerta al consumidor. Les informó Arlen Fernández y esto fue una alerta al consumidor.